La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aventaja por más de 10 puntos al segundo lugar entre los cuatro principales aspirantes presidenciales de Morena, rumbo a 2024. De acuerdo con la última encuesta elaborada por el Poligrama y el Heraldo de México, la jefa de gobierno capitalina tiene una ventaja que ha conseguido a lo largo de dos meses, con 28.50% de las preferencias. En segundo lugar de la medición se encuentra el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, quien alcanza 18.70% de las preferencias de la población encuestada. Aunque faltan todavía dos años para las elecciones presidenciales de 2024, los morenistas ya disputan la candidatura para contender por la presidencia de la República. Incluso han incrementado sus recorridos por el país para reunirse con la población en general o morenistas. De acuerdo con la medición, en tercer lugar se encuentra el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, con 12.8% de las preferencias electorales. Más abajo, en la intención de voto, se encuentra el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, quien tiene tan solo 7.40% de las preferencias. La encuesta se levantó el 10 de noviembre vía telefónica con una población general de 1.000 participantes. Con la información de la redacción, para 90 grados, Sergio Reynel.